Niña Niña, cuando yo muera No llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol, ay mamá Cántame la sandunga No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras, yo peno En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo Lucero de la mañana El rey de todos los sones Canta la martiniana, ay mamá Que rompe los corazones Que rompe los corazones Lucero de la mañana No me llores, no, no me llores, no No me llores, no, no me llores, no Porque si lloras, yo peno En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo No me llores, no me llores, no me llores Si quieres que te recuerde Si quieres que no te olvide Cantas sones del alma Cantas sones del alma El alma, ay mamá Música que no muere No me llores, no, no, no me llores, no Porque si llores, yo peno En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas Yo siempre vivo y nunca muero